Hola a todos, bienvenidos a Simple Glending. Yo soy Mónica Hacha, soy dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. En el vídeo de hoy os voy a enseñar a preparar unas alitas de pollo super crujientes en la freidora de aire. En el vídeo de hoy os voy a enseñar a preparar las alitas de pollo en la freidora de aire. Sé que este homenaje que estoy empezando a sacar, la freidora de aire os está gustando muchísimo y además genera muchas dudas cuando vamos a preparar diferentes tipos de alimentos. Creo que por lo que vais viendo que os voy a enseñar, bueno pues se ve que podemos preparar todo tipo de recetas, porque en el fondo la freidora de aire es como un horno pequeño. Es como si concentrásemos todo el calor del horno en un espacio chiquitito. Entonces obtenemos un efecto similar al de la fritura. Además la rejilla, los agujeritos del cestillo permiten circular muy fácilmente el aire y la cocción es más uniforme que en el horno, en el que siempre tenemos que poner una bandeja o un recipiente para hornear los alimentos y evitar que los jugos, bueno pues agoteen, porque luego nos resulta pues mucho más difícil limpiar. En el caso de la freidora de aire, cuando gotean los jugos a lo que recoge el cestillo agujereado, bueno pues la verdad es que es muy fácil de limpiar. Así que ahí tenemos una ventaja. Por otro lado, las alitas de pollo, dentro de todo el pollo, son la pieza más grasa, sobre todo porque se consumen casi siempre con la piel. Tienen muy poquita carne, se suelen preparar fritas, horneadas, pero también, bueno, pues nos da un resultado menos crujiente, pero cuando las freímos, para tener esa piel crujiente y podernosla también tomar y que nos resulte agradable, pues se suelen utilizar harinas, pan rallado o algún otro ingrediente similar, que a su vez también absorbe más cantidad de grasa durante la fritura. Por eso las alitas de pollo suelen ser un alimento que denominamos grasiento, de los que al final, bueno, nos gusta mucho saborear, son muy palatables, pero nos cuesta un poco más digerir por esa cantidad de grasa que pueden llegar a acumular durante la fritura. En este caso no vamos a utilizar nada de grasa, no nos hace falta ni siquiera ese poquito de aceite que siempre os digo que da mejor resultado en la freidora de aire, porque las alitas de pollo ya en sí mismas ya tienen esa grasa que le va a dar palatabilidad. Lo que queremos es que en parte se pierda también con el calor para que nos queden unas alitas más crujientes. Para, vamos a decir, rebozar de alguna manera las alitas que sean más palatables, que tengan más sabor, lo que vamos a hacer es una mezcla de especias. Yo voy a hacer una que a mí me gusta, que me encanta y que me habéis visto utilizarla ya en alguna otra ocasión, pero podéis utilizar la que vosotros queráis. Bueno, en primer lugar voy a poner una cucharita de pimentón rojo. El pimentón le va a dar color. Los colores rojizos, ya sabéis, os lo digo muchísimas veces, nos dan como una intensidad de color o una vistosidad, más bien dicho, a los platos que nos resultan más agradables. Le voy a añadir también un poquito de sal, un cuarto de cucharita, aunque con la cantidad de especias que voy a utilizar, podríamos incluso evitar la adición de sal. Lo digo para aquellas personas que necesitan reducir la sal de la dieta, pues pueden hacerlo porque llevan muchas especias que dan mucho sabor. Estoy añadiendo pimienta negra. En lugar de añadir pimentón rojo picante, voy a cambiarlo por pimentón dulce, que es el que he utilizado, y pimienta negra, porque así aprovecho esas propiedades también un poco digestivas que tiene la pimienta negra. Le voy a añadir también a la mezcla una cucharita de ajo en polvo. Bueno, las cantidades que os doy, ya sabéis que son aproximadas, que dependiendo de la cantidad de alitas que vayamos a hacer, podemos necesitar más cantidad de especias o menos. Voy a añadirle también cebolla en polvo. Estos dos ingredientes, tanto la cebolla como el ajo en polvo, nos dan muy buen resultado de sabor, sobre todo cuando tenemos ingredientes secos para mezclar, en este caso con las alitas de pollo. Bueno, pues aquí tenemos ya la mezcla preparada, y ahora vamos a ver qué hacemos con las alitas de pollo para que nos den mejor resultado. Las alitas de pollo las podemos comprar de diferentes maneras. En este caso están partidas, es decir, ya tengo los dos trozos que tienen más carne separados. Si están juntas y además llevan la punta, no tenéis más que partirlas vosotros con ayuda de un cuchillo o de una tijera. Esta parte de arriba, como veis, la piel es bastante gruesa, pero tiene una zona en la que acumula más grasa, que sería aquí como esta mollita. ¿Qué vamos a hacer? Quitársela, cortarla, porque de esta manera evitamos el exceso de grasa. Y el resultado va a ser exactamente igual. En el otro lado, en el que es como un poco más gordito, nos pasa lo mismo. Tenemos unos trozos que tienen exceso de grasa, que no tiene carne. Bueno, pues los recortamos un poquito. Ya sé que esto da un poco más trabajo de hacerlo directamente, pero merece la pena a la hora de reducir un poco la cantidad de grasa. Y una vez recortado el exceso de grasa, pues ya podemos ir rebozando con la mezcla de especias las alitas de pollo. Y aquí, al gusto. ¿Qué nos gustan mucho las especias? Pues las untamos bien, bien fuerte. ¿Qué no? Pues una vez que están untadas, podemos retirar un poco el exceso y que nos quede solo lo que se ha pegado de manera más ligera. Una vez que tenemos ya preparadas las alitas, las vamos a llevar al cestillo de la freidora. Y vamos a tratar de colocarlas ordenadas para evitar que se toquen y que estén amontonadas entre ellas. De esa manera, vamos a conseguir que nos queden mucho más crujientes. Para obtener un mejor resultado, vamos a hacer como una doble cocción. Primero, vamos a cocinarlos 15 minutos a 180 grados. Y una vez que haya terminado, haremos la siguiente cocción. Después de los 15 minutos, bueno, ya veis que pinta más buena tienen. Pero vamos a hacer lo siguiente. Les vamos a dar la vuelta, porque quieran un poquito por la parte de abajo se hacen menos, porque es por donde va goteando la grasa. Y los vamos a introducir otra vez en la freidora, pero en este caso a 200 grados, entre 3 y 5 minutos. Ahí sí que os recomiendo que los vigiléis un poquito. Es un puntito simplemente para turrar un poquito hasta el pie, que ya veis que queda un poco más blandita que por el otro lado. Así que volvemos a la freidora. Y aquí tenemos el resultado final de las alitas bien crujientes. Así que directamente, cuando están recién hechas, las llevamos, las servimos para llevar a la mesa. Aquí tenemos un buen rechupeteo. Quiero decir que las alitas de pollo no tienen mucha carne, pero sí nos lleva mucho tiempo comerlas. Por eso, sí que nos aportan cierta sensación de saciedad, sobre todo por el tiempo que tardamos en comérnosla. Y nos da tiempo de que esas señales lleguen al cerebro. Para acompañar estas alitas de pollo, podemos aprovechar y hacer una cena de picoteo, hummus, guacamole y alitas de pollo. Una cena de domingo, bueno, o de fin de semana. Estupenda para poder disfrutar en familia. La ración que se suele utilizar de alitas de pollo serían tres alitas completas. En este caso serían seis trozos, uno de arriba y uno de abajo, de cada alita para complementar esa ración. Aunque ya sé que seguro que hay gente que se comería el plato entero. Evidentemente, las raciones, ya os he dicho muchas veces, que dependen de cada persona. Y también dependen del resto de alimentos que introduzcamos en ese menú que deberíamos valorarlo un poco, pues como el plato saludable. Por eso os he dicho que añadimos más vegetales también a la hora de acompañar estas alitas de pollo. Podría ser una simple ensalada de lechuga, tomate y un poco de cebolleta. En ese caso, es una ración un poco más grande de alitas de pollo. Ahí tendremos que ir jugando cada uno de nosotros con los diferentes menús que preparamos. Que ya sabéis que yo también os los preparo para todos vosotros en el plan Aprendiendo a Comer Saludable. Que podéis acceder, tenéis toda la información en mi página web. Podéis acceder pinchando en los enlaces de la cajita de descripción del vídeo. Así que espero que os guste la receta. Por supuesto que le deis al like. No dejéis de suscribiros al canal. Sabéis que podéis seguirme también en otras redes sociales. En Facebook, en Pinterest, en Instagram o en Twitter. Y espero seguir viéndose a todos en los próximos vídeos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!